Y miembros del Consejo Municipal, pues la verdad pues estamos ahí sí informados al menos de lo que es la gran importancia que tenemos como vecinos de Patsum, pues que es el agua potable. Y la verdad pues también pues les pido el favor a los miembros del Consejo que nos inviten también a conocer cómo está la problemática desde el punto, ¿verdad? Porque ahorita nos dieron esta información, pero hubiéramos querido pues participar con ustedes, todos los análisis que ustedes hicieron, los problemas que ustedes vieron, para que también nosotros pues tengamos mayor idea sobre esto y compartir y poderlos apoyar. Y yo creo que también nosotros hemos venido pues también preocupándonos sobre lo que es el agua, pues y creo que sí estamos aquí para poder apoyar siempre y cuando que se nos tome en cuenta. Yo creo que una de las primeras recomendaciones y segundo pues realmente también nosotros estamos preocupados de las manantiales o las fuentes de agua con el deterioro de nuestro astillero, ¿verdad? Entonces también quisiéramos que eso, nosotros la semana pasada estuvimos en Maga, también nos dijeron que hay tres técnicos forestales o técnicos del Maga, que si quisiéramos conocerlos. Ya que ahorita está la señorita aquí que hoy se dio el listado, entonces quisiéramos platicar con ella porque también está el tema del rescate de nuestro astillero, pues que es vital como parte también para conservar nuestros manantiales. Yo creo que desde aquí yo dejo esa invitación a ella y al mismo tiempo a ustedes para que coordinemos estas actividades y desde ya pues les motivo y que sea un poco más participativo tal vez que con las autoridades comunitarias. Solamente gracias. Muchas gracias Doroteo. Definitivamente era lo que yo les decía al principio, quisiéramos realmente tomar cualquier acción con el acompañamiento de ustedes. Es cierto, hemos hecho varias acciones y en cuanto al tema del astillero, pues solo quiero decirle acá a los compañeros, hemos tomado acciones, inclusive hemos ido directamente a tratar de evitar el problema que realmente nos hemos dado cuenta. La verdad es que hubo una coordinación que salimos con la policía, con Diprona, con INAO, el CONAP y pues fuimos y fuimos de manera de prevención. Antes de entrar a acción, se ha logrado hasta este momento evitar que haya tala inmoderada. El problema que por lo menos nos hemos dado cuenta es básicamente el, ¿cómo llamarle? La tala de hormiga, la tala de hormiga diría yo. O sea, hay puntos, hay puntos que nuestra gente, hay unos lugares donde nosotros hemos ido y en una ocasión que fuimos, fuimos a encontrar más o menos como unas diez bestias que al rato vienen saliendo, jalando horcones o madera. Y es de diario. El asunto está de que, ¿cómo lograr hacer entender a nuestra gente? Sabemos que necesidad de leña para consumo, perfecto, pero este grupo de personas ya lo han tomado como un negocio y hacerles hablar, miren, es sumamente difícil. En una ocasión nos avisan como a las seis y media más o menos, miren, subieron picos para el astillero y nosotros subimos. Estábamos más o menos como a las diez de la noche, estábamos hasta allá abajo viendo esta situación. O sea, sí necesitamos y los vamos a invitar cuando salgamos a aventurar a esas horas. Quienes estén ahí en disponibilidad, pues ahí vamos a tratar de apoyar. Igual, ayudémonos, ayudémonos. Yo agradezco aquí a la policía que ha puesto su mejor esfuerzo. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? La misma comunidad se quiere rebelar en contra de ellos. Ese es un problema serio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos y debemos como que de acercarnos más y saber cuál es el problema previo a darles el apoyo a las personas. Muchas veces los buscan a ustedes como autoridades comunitarias, pero les van a ir a plantear una situación totalmente diferente a lo que en sí está provocando el problema. Entonces, tiene razón el compañero. Aquí tenemos que empezar a unirnos, a compartir, a dialogar antes de tomar acciones de manera aislada que no nos lleve a confrontación. Pudiera ser que al final nosotros salgamos defendiendo a alguien que es indefendible. Entonces, es una cuestión, yo estoy de acuerdo y tomamos en cuenta la sugerencia. Hay muchos análisis que debemos de seguir haciendo, porque principalmente donde hay inversiones fuertes. Yo no quisiera venir y meterme a hacer una inversión sin que lo hayamos analizado un poco más, porque de lo contrario uno estaría como que asumiendo también toda la responsabilidad que bien se puede compartir. Estoy totalmente.